El derecho humano a migrar choca de frente con demasiados obstáculos. José Carlos Cabrera, responsable de comunicación de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Nada va a frenar a quien busca un futuro mejor o quien intenta poner a salvo su vida. La política migratoria parece que esto no lo entiende. Pues sí, la verdad es que nada lo va a frenar, deberíamos de saberlo ya. Ya hay 70 millones de personas en el mundo que se están desplazando buscando otros sitios porque se sienten perseguidos. Está claro que aunque nos digan que hay menos cifras de desplazamiento, lo que está claro es que cuando una ruta se cierra, una más larga y peligrosa se abre. También se nos olvida que la migración internacional es un motor de desarrollo. Sin duda, los migrantes aportan mucho a las sociedades que los acogen. En nuestro caso nos aportan diversidad, nos están aportando muchos refugiados su formación y su talento y además nos están ofreciendo mejorar nuestros índices de natalidad. ¿Qué solución sería más realista, invertir en los países de origen o crear el camino para migrar de forma segura? Bueno, verdaderamente lo que necesitamos es una política integral en los dos sentidos, que se pueda abogar por un mundo más justo donde las personas no tengan que moverse para buscarse un futuro y donde aquellas que lo hagan tengan las vías seguras y legales para poder hacerlo. Nos queda mucho todavía por andar. José Carlos Caldera, gracias. Muchas gracias. El fenómeno es imparable, aumenta el número...